Región Centro-Occidente de Colombia, Ciudad Pereira, Capital del Eje Cafetero. Lugar Estadio Hernán Ramírez Villegas, capacidad 30.000 asistentes. Fecha 24, 25 y 26 de marzo. Evento, Convención Nacional e Internacional, Andad en el Espíritu. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Es muy grato poder compartir con ustedes esta gran fiesta que se nos avecina, la continuidad de nuestra gran Convención Nacional e Internacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estamos ya aquí en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Será el escenario maravilloso en donde sentiremos la gloria de Dios. Así que estamos realmente invitándoles para que nos acompañen y disfrutemos juntos de la bendición de Dios. Grandes mensajes, el poder de Dios, la unción de Dios aquí para todo el que venga. Este escenario está disponible, ahí está su asiento, todo cubierto para que disfrutemos de la fiesta maravillosa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nosotros llenaremos el estadio y Dios nos llenará con su gloria. Así que bienvenidos todos, les esperamos. Este es nuestro Estadio Hernán Ramírez Villegas de la Ciudad de Pereira. Un estadio con toda la comodidad para albergar a más de 30 mil personas. Es una bendición contar que nuestra Convención Nacional e Internacional se va a realizar en este lugar, en la Ciudad de Pereira. Gracias a Dios por poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo y como Supervisor Anfitrión es una bendición recibirlos en este lindo escenario para que juntos nos gocemos en la presencia del Señor. Y seguramente Dios derramará de su espíritu en esta nuestra gran Convención Nacional e Internacional Andad en el Espíritu. Te esperamos en la Convención Nacional e Internacional Andad en el Espíritu. ¡Bienvenidos! ¡Les esperamos! Invita Honorable Consistorio de Ancianos y Directivos del Distrito 4, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.